Uno de los embajadores más destacados de Médicos Sin Fronteras ha venido a visitarnos. Está con nosotros el único, el inigualable y genial, Joan Manel Serrat. ¡Toma! Lleva una frase tatuada suya, ¡toma! ¡Hola! Por favor, ¿qué estás? ¡Un placer! ¡Qué ilusión! Maestro, llevo un tatuaje de una frase suya. A ver, enséñame. Voy, ¿eh? Perdón. ¡Dale, dale! Mi cuerpo será camino. ¡Qué guay! Madre mía, es la frase de Joan Manel. ¡Madre vida! Gracias, gracias. Es que mi padre y yo cantamos sus canciones fatal, porque cantamos fatal, pero nos encanta, nos une mucho su música. Muchas gracias. Va, seguimos. Venga, venga, venga. Tía, estoy flipando, qué emoción. 40 años siendo socio de esta ONG, ¿por qué dirías tú que es tan importante para ti ser solidario? Es una forma de vivir en la que los unos siempre necesitarán de los otros. Es tremendo que, estando tan cerca como está todo, esté tan lejos algunas cosas. Cuando las cosas tienen actualidad, todos somos mucho más solidarios o nos sentimos más afectados por aquello. A medida que la noticia que mantiene el dolor en primera página va desapareciendo, me parece también que esta solidaridad también va desapareciendo. Cuando deja de estar en primera página, la noticia no la vemos en la prensa, pero Médicos sin Fronteras sigue estando ahí. Sí, claro, claro. Toda la razón. Hoy celebramos el 50 aniversario de esta ONG, pero tú también sabes lo que es cumplir cinco décadas encima de un escenario. No te puedes retirar. ¿Qué haremos tus fans? Es como todo en la vida. Con mucho dolor de corazón, mis fans tendrán que buscarse otro. Si te consigo un delantal, ¿tú entrarías a echar una mano a los aspirantes? Por favor, y las dos. ¿Estás despeando? Yo te lo busco, yo te lo busco. Las dos. Muy bien, Jorge. Delantal, por favor. Atafata. Seguimos, va, 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 va. Eh, seguimos. Si no nos sobra, limpiamos, va. Aspirantes, por favor, está en las cocinas Joan Manuel Serrat, por favor. Hola. Hola, chef, ¿cómo estás? Joan Manuel, aquí estamos haciendo con el chef Basem un menú libanés. Basem, ¿puedes darle alguna tarea? Que quiero que empece a trabajar un poquito para ver. Ah, sí, claro. Con Verónica, por favor. Hola, ¿qué tal? Hola. Un placer. ¿Se anima? Un molde, por favor. Sí. ¿Ese para usted? Este. Ese para usted. Madre mía, cuando vea esto mi padre, que estoy cocinando con usted, va a flipar. ¿Serrat? Sí. ¿Tú qué signo eres? Capricornio. Ah, como mi madre. Uh, yo conozco un Capricornio que está piradísimo y es bombero. Son muy buena gente. Tú sabes que yo, yo cuando era pequeño quería ser bombero. ¿En serio? Pero por... ¿Bombero con... Bombero? Bombero porque salvaban a las niñas. Es Capricornio. Los bomberos salvaban a las niñas. Salvaban a las niñas y subían en escaleras e iban con coches que hacían... Bueno, yo ya tengo el mío, ¿eh? Bueno, por favor, equipo azul, os dejo solos y quiero que empecéis a emplatar en este mismísimo momento, ya que en 10 minutos arranca el servicio. ¿Entendido? Vamos, equipo. Ya, Manuel, ¿tú te ves cocinando en el Celebrity? No. ¿Por qué? Porque no, porque sería un abuso. Equipo rojo, soy igual gran, se raten las cocinas. ¿Qué tal, señor? ¿Puede probar? Sí. ¿Canada? ¿Canada? ¡Por supuesto! Ya. ¡Ferr y saudáfico! Vamos a ver. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Te ha gustado? Está bueno. Qué bien. Vamos, equipo, ¿eh? ¡Vamos! Creo que había anunciado usted que se iba a retirar de los escenarios. Solo de los escenarios. En los bares y en las charletas y podrá seguir. Pero este no es. Sí. ¿Qué tengo que hacer? Me encantaría ir a un concierto suyo antes de que se jubile, o sea, no me lo puedo perder. Esto está hecho. Oye, qué morro, yo también quiero... Es un poco compromiso aquí de toda España, pero... Gracias, maestro. Bueno, gracias. De verdad. Ahora que ya no está la competencia, maestro, igual la nos deja hablar, le apetece cantar para mi equipo y para mí, por supuesto, Mediterráneo. Mediterráneo. ¡Venga, chicos, un momentazo! Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, o escondido tras las cañas duerme mi primer amor, llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Ya, 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 ya. ¡Mamá! ¡Mamá! Bueno, ahí va. ¿Qué te parece? Aquí estamos, aquí estamos. De verdad, ¿eh? Gracias. Muchísimas gracias por la visita. Sintiéndolo mucho. Me tengo que llevar a Joan Manuel. Gracias, maestro. Porque vamos a arrancar el servicio porque eres uno de nuestros maravillosos comensales. Así que ya podéis hacer las cosas bien o bien. Gracias, Joan Manuel. Un aplauso gigante para él. ¡Grande!